Plataforma de energía solar, miren qué belleza, totalmente gratis, un curso básico de energía solar. Plataforma de electricidad residencial, vamos a conocer todo lo relacionado con electricidad residencial. Estas dos plataformas pueden ser tuyas de forma gratuita. Hoy les voy a explicar qué contenido tienen y cómo se pueden matricular totalmente gratis en estas dos plataformas. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. ¡Que Dios me los bendiga con la mejor energía! ¡Hola Lisa! ¡Hola Super Nintendo Charmers! ¡Estoy aprendiendo! ¡Así se hace Ralf! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Hoy les estoy cumpliendo la promesa que les hice a través de nuestro canal de WhatsApp VIP. Ya somos más de mil personas. Un canal en donde yo les cuento todas las promociones, les doy los regalos, votamos por el próximo contenido de este canal. Si tú no estás en el canal de WhatsApp VIP gratuito, pues estás perdiendo de todo eso. Entonces en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas participar de ese canal de WhatsApp. Bueno, empecemos. Esta es la plataforma de estudios de energía solar, la versión gratuita. Un curso básico que te va a permitir conocer lo más básico de energía solar y comenzar a realizar algunos cálculos. Entonces, vamos a ver primero el contenido. Tenemos el módulo de introducción y sensibilización ambiental. Tenemos el módulo 1, que es la energía solar fotovoltaica. Módulo 2, componentes de un sistema fotovoltaico. Módulo 3, principios eléctricos aplicados a la energía solar. En donde vamos a ver ley de ON, ley de Watt, cómo son los circuitos en serie paralelo de paneles, baterías y demás. Módulo 4, cálculos básicos de un sistema. Eso es lo que tenemos del curso más básico de energía solar. Un curso que les libero el día de hoy de forma gratuita. Y espero por lo menos, por lo menos de su parte, la suscripción a este canal. Un comentario con la mejor energía en este video y un like, un poderoso like. Esta es la plataforma de estudio básico de energía solar. Ya les voy a mostrar la de electricidad residencial. La de electricidad residencial sí es mucho más completa. Y ya les voy a contar por qué está gratuita. Esta plataforma de electricidad residencial siempre va a ser gratuita. ¿Por qué? ¿Qué he notado yo? Muchas personas que comienzan a estudiar energía solar no tienen ni idea de qué es la electricidad de sus casas. Y pues como mínimo tienen que conocer lo más básico. Conocer qué es un toma, qué es un breaker, qué es un cableado. O cómo se coloca un bombillo, etcétera. Entonces, yo me tomé el trabajo por semanas de recolectar el mejor material que encontré en YouTube. Como ustedes saben, YouTube y Google, Google Classroom. Toda esa película es del mismo propietario, Google. Entonces, ¿qué hice yo aquí en Classroom? Pues básicamente los voy a direccionar a los mejores creadores de contenido de electricidad residencial. Por lo menos, si ustedes ven en el módulo 1 conceptos básicos y le dan clic acá. Automáticamente los está direccionando al creador original de ese video. Y ustedes van a poder disfrutar de ese video, de ese espectacular contenido. Y van a beneficiar al creador de contenido de ese video. Porque pues cada vez que ustedes vean estos videos, se les va a sumar las reproducciones. Y los está llevando directamente al creador de contenido. Se pueden suscribir, darle like, mejor dicho, una elegancia. Entonces, en la plataforma de electricidad residencial, que siempre va a ser gratuita, está el módulo 1, conceptos básicos de electricidad residencial. Módulo 2, generación y distribución. ¿Cómo se hace la energía que te llega a tu casa? Módulo 3, corriente alterna versus directa. Para que sepan cuál es la diferencia entre la corriente alterna y directa. La corriente directa es la que se hace en los paneles solares, por ejemplo. Y la corriente alterna es la que normalmente utilizamos en nuestras viviendas. Módulo 4, ley de Ohm. Módulo 5, ley de Watt. Módulo 6, tipo de acometidas eléctricas residenciales. Monofásica, bifásica, trifásica. Módulo 7, tablero eléctrico y elementos. ¿Cuáles son los elementos de un tablero eléctrico? Es importante que sepan de tableros eléctricos. Porque cuando estén trabajando con energía solar, pues les va a tocar alimentar los tableros. Entonces, pues hay que conocer qué son los tableros. Módulo 8, elementos de accionamiento eléctrico. ¿Cómo se coloca un temporizador, una fotocelda, un sensor de movimiento en sus casas? ¿Un interruptor comutable para que prenda y apague el bombillo de diferentes puntos? Módulo 7, circuitos eléctricos. ¿Cómo son los circuitos de los tomas, de los bombillos? Todo eso lo van a ver acá. Módulo 10, ¿cómo es una instalación eléctrica en la vida real? Por aquí hay unos youtubers que, mejor dicho, vea. Este youtuber es una elegancia. Usted le da clic allí y automáticamente lo lleva al canal de YouTube. De ese creador de contenido. Y cada vez que ustedes vean esos videos, pues les va a sumar a ellos. Les va a sumar a ellos y los van a beneficiar a ellos. Ojalá se suscriban a esos canales de una vez. Módulo 11, ¿cómo son las puestas a tierra? Módulo 12, planos eléctricos. Módulo 13, diseño con normativa. Módulo 14, mantenimiento y revisión. Lo más importante de estas plataformas es que te llevan de la mano en tu proceso formativo, en donde vas a construir tu conocimiento. Están organizados desde cero hasta instalaciones eléctricas. Y la plataforma de energía solar también está bien organizadita, pero la plataforma de energía solar, si es puro contenido mío, en su mayoría en la básica. La tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris, en donde vas a encontrar diferentes productos de energía solar. Controladores de carga, breakers de corriente directa, herramientas de trabajo, inversores, los famosísimos, los famosísimos. POU MR, aquí están. Para ingresar a la tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris es muy sencillo. En la descripción de este video tendrás el enlace. O si no, métete a mi canal de YouTube. En el inicio, aquí abajito de gracias Dios, muchas gracias, dice Amazon. Le damos clic y mejor dicho, vea, nos mandó a la página de recomendados de Amazon. Ahora, para terminar, nosotros en nuestro curso de energía solar, que tú tienes derecho a la beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Cuando te matriculas en nuestro curso básico, te obsequiamos una plataforma más completa, que es la plataforma básica. La plataforma básica, pues tiene los primeros cuatro módulos que ya vimos en la plataforma gratuita, pero los tiene más grandes, más grandes, como te gustan a ti, más grandes, más completos. Y además de eso, tenemos el módulo cinco, que es inyección a la red. En la plataforma básica es mucho más completa. Es la que obsequiamos a las personas que se matriculan en nuestro curso básico. Ahora bien, las personas que compran la plataforma Vitalicia Solar. Vitalicia Solar es una plataforma muchísimo más grande, que se actualiza sola, que cada vez va a tener más contenido, es mucho más completa. Tiene los mismos cinco módulos, pero más completos. Y además de eso, tenemos los módulos adicionales, como Módulo Empezar un proyecto aislado de alta gama. Módulo Estructura para paneles solares. Módulo Plantas solares armadas. Módulo Ponchado de cables, armado de cables. Módulo Bombeo Solar. Módulo Híbrido Off-Grid. ¿Cómo son los proyectos híbridos solares? Módulo Ampliaciones de sistemas Off-Grid. El módulo de planos y proyectos fotovoltaicos. El módulo de revisión técnica. El módulo de mantenimiento. El módulo de dibujo de planos. Una biblioteca en PowerPoint, donde ustedes pueden descargar todos estos planos y editarlos para dibujar sus propios proyectos. Y el módulo comercial, en donde tenemos unos catálogos editables para que ustedes puedan empezar desde ya su propio negocio. Haciendo su propio catálogo con su marca bien elegante. Esta plataforma Vitalicia VIP tiene un valor, un supervalor de tan solo 20 dólares. Hasta el momento, hasta la fecha de hoy, está en ese valor. Por tan solo 20 dólares vas a tener plataforma de por vida con las actualizaciones totalmente gratis que se actualiza solito. Esa sí tiene un valor tan solo de 20 dólares. Pero las plataformas que les mostré al principio del video son gratuitas y las pueden conseguir en los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este video. En la descripción de este video te voy a dejar, vea, si usted quiere la plataforma básica solar, este es el enlace. Si usted quiere la plataforma básica de electricidad residencial, que de hecho es muy completa, ahí va a estar el enlace. Bueno, mi familia, muchas gracias por haberme acompañado en esta parte de este poderoso video de entrega de regalos. Recuerden que si ustedes están en nuestro canal de WhatsApp, que voy a dejar en el primer comentario anclado de este video, se van a enterar de todo. Ya somos más de mil personas en ese grupo. Van a tener las noticias de primera mano. Recuerden que las primeras plataformas son gratuitas y la última plataforma, que es la más poderosa, tiene un valor tan solo de 20 dólares hasta la fecha. Y la plataforma básica es la que regalamos en nuestro curso de energía solar, que es más completa que la plataforma gratuita. Muchas gracias, a continuación las sorpresas y nos vemos en un próximo video. Y si no te has suscrito a este canal, pues suscríbete de una vez, para que aprendas con la mejor energía. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos, para que los puedas comprar de forma segura, a través de Amazon. En la descripción de este video, está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic, y te lleva directamente, a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa, es que tenemos nuestro curso de energía solar, con una beca del 80%, muy muy económico, vas a participar en cuatro clases en vivo, a través de videoconferencias, y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios, virtual. La última sorpresa, es que te podemos brindar un servicio de asesoría, a un excelente precio, para que puedas volver realidad, ese proyecto de energía solar, que tanto sueñas, a un excelente precio, si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos, y nos vemos hasta la próxima.